Hay un acta de acuerdo firmada que se firmó el viernes pasado, implica básicamente un compromiso firmado por todas las partes de constituir una mesa de trabajo para mejorar la prestación del servicio, que es el fin último, obviamente, que fue articulado cuando se planteó una reforma del sistema de transporte público. En esto todas las partes tienen que estar con testes, absolutamente, en que la única forma de asegurar una fuente laboral y de asegurar, por otro lado, rentabilidad de las empresas y por ende un servicio público acorde a los parámetros que exigen los vallenses, tiene que ver con mejorar permanentemente la prestación. Y eso es lo que se ha suscrito conjuntamente con acotar el conflicto gremial empresarial y cuando termine el periodo de conciliación obligatoria dentro de Bahía Blanca, remitirlo a la Ciudad de La Plata si fuera necesario, a ese efecto de continuar con el tratamiento del conflicto. Ayer el propio Gago dijo que la UTA local, o por lo menos Pera, se olvidó totalmente de lo que se firmó el viernes pasado. Eso es un escocio importante, digo, para intentar conciliar. No, yo creo que es prematuro hacer una evaluación, hay que esperar la evolución de los hechos. Hoy el servicio está saliendo con relativa normalidad, con la cantidad de vehículos y de choferes, está vigente la conciliación obligatoria hasta el próximo jueves. Luego, probablemente, si continúa el conflicto, va a tener continuidad. Nosotros lo que nos ocupa, básicamente, es que el inicio de las clases se dé con normalidad, que no haya ningún tipo de inconvenientes y, de ese punto de vista, bueno, estamos trabajando donde pretendemos que prima la buena voluntad de todas las partes. ¿La empresa Plaza paga las multas? La UTA dice que no pagó ninguna multa. La empresa Plaza ha sido la más sancionada en la historia del transporte público bahiense por las multas, jamás se aplicaron la cantidad de multas que se aplicaron a la empresa Plaza y se cobraron, de hecho, se han deducido de los subsidios. Obviamente, hay multas que luego tienen su descargo, que se llevan un procedimiento y que luego es el juez de faltas el que eventualmente las legitima, dándole ejecutividad. Pero es histórico el nivel de multa. Obviamente, en los últimos 30 años, digamos, Pera es testigo de que ninguna empresa de transporte público recibió esas multas porque la verdad que no había régimen de sanciones establecido.